Llega a la conclusión que no tiene defecto No sé si tú lo ensayas, pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpo ha sido un proyecto y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste verte loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Tú naciste verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco El legrito claro Me comparan, dicen que estoy loco Dicen que te son saco, que lo malo te invoco Rompas cuando te pones perfume, dulce, coco Que eres sólido, nunca me pides poco a poco Uh, ay, mi damisela Terminamos el primero y rápido pa' la secuela Quien es su callejón viene de la favela En posiciones donde le tiene secuela Le gusta darle hasta el piso, no está pa' novela No quiere eso de flores, quiere que le den candela Y pa' la disco la herramienta me la cuela Pa' pa' Dubái en privado es que ella huela Yeah, eh, eh En verdad tú naciste verte loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco Oh, 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 oh Ma, ma Y todo el mundo piensa que estoy loco, que estoy enfermo Pero es que me hace falta tú y yo más comernos Esta soledad es prima que ya ni duermo Estoy contigo y es un bellaqueo eterno Perreando, dame un choque Y yo porque sabe lo que da, eh Ya no habla mucho, la cama tiene habilidad Con la música del negro contagia Sus pantas son valenciá A ti en la de mí porque van detrás No te aloques Porque ella es mía nomás hay un toque Se cae tú y to' lo que dan no te poques Las cortas siempre cambian el bloque En verdad tú naciste verte loco Y qué locura ver cómo te pones cuando yo te toco Oh, 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 oh Tú naciste verte loco Yo sé que tú eres mía nomás Yo no estoy tan loco To' loco, loco, yo no estoy tan loco Yo no estoy tan loco, bebí ni knees Lóינו te certificate loco loco El neguito del barrio Oh, cancara loco Bueno, no estoy tan viejo Los gatos de la higiene ¡Suscríbete al canal!